Sí, 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 ah, huevo, huevo, y luego ponemos la espada, ponemos la espada, ahora sí, perros, ahora sí, vénganse, cracks, vénganse, salta, ahí está, salta, 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 ok, ok, vente, 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 es que estoy saltando con la izquierda y como que no reacciono si tengo que saltar con el, con el, con el, espérate, espérate, ya me voy, ya me voy, ya me voy, no, no hay apuro, no hay apuro, tú, usted es pelense, no hay, no hay pedo. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer algo bastante, bastante interesante que viene siendo jugar como si fuera zurdo, o sea, acá me movió el micrófono, poner el mouse de este lado y el teclado de este. No sé, no creo que gane una partida, o sea, sería súper difícil, pero antes que nada, me quiero cambiar el mic, ¿cómo hago esto? Es que mi alfombrilla está enorme, pero bueno, creo que sí se puede, a ver, voy a poner esto para acá, aunque creo que el, jo, ahí está, ahí está, esto para acá y luego cambio esto para acá, espérense, 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 esto aquí y luego, No manches, esto va a estar muy difícil, esto va a estar muy difícil, no voy a poder, no, o sea, muy apenas y me voy a poder mover, no voy a poder usar los comandos como abrir el inventario y todo eso, bueno, ahorita. No, el mouse, el mouse es lo más difícil, se los juro que es lo más difícil, no, no manches. Tranquilicemos el cuerpo, voy a cambiar de escena a este de aquí y voy a... No, no se puede, no se puede, se los juro. ¿Cómo hago shift? Con el pulgar tengo que hacer shift, tengo que hacer con el shift con el pulgar, no juegues, no, 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 no puedo, no puedo. No, así, así, clic izquierdo, clic mediano, ¿no? Sí, ok. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida, eh, espérate, 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 quería saltar y presioné el control, es con el, es con el meñique, tengo que, tengo que saltar con el mugre meñique. Ok, a ver, ¿cómo me quito el F1? F1, así, ok, 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 en estas partidas, en estas partidas va a estar muy cañón, pero cañón a morir, espérense, eh, a ver, espérate, ¿cómo abro el inventario? Con este, el 2 y luego hago aquí shift con este y luego aquí, ok, lo hago así, ok, 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 a ver, aquí lo rompo mejor, ¿verdad? Así, es que se los juro que, o sea, sobre todo, sobre todo tener el mouse en la mano izquierda, es como que te cambia todo por completo, pero con, o sea, es increíble, o sea, es, me vienen, me vienen, me vienen, me vienen, me vienen, me vienen, esto es una locura, es una fucking locura, no, es que neta, si pudieran ver, La locura, o sea, ¿cómo se siente esto? Dirían, no manches, o sea, si algún día lo pueden intentar, o sea, nomás cambien del lado del teclado y el mouse y van a ver, van a ver que es una, o sea, es una tontería completa, a ver, espérate, ¿cómo hago esto así? Y lo hago esto así y lo hago esto por aquí, ok, 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 a ver, espérate, espérate, inventario, ok, ahora sí, presiono shift y me pongo la armadura, es que estoy haciendo click con el, con, no, no, es que no, no, O sea, con el que regularmente presionaría la W en el teclado, estoy poniéndome la armadura, no juegues, y lo, a ver, esto con el 2, esto con el, no, tengo accesos directos en el mouse Y no los puedo utilizar, a ver, espérate, espérate, si presiono, así, ok, shift, ¿con cuál? Con el pulgar Y luego Estoy haciendo shift, ¿no? Sí, ok Entonces, ahora me hago para abajo Me hago, no, no, no manches Así, me volteo, a ver, me voy a voltear todo, ¿sabes? ¿Para qué? Pues para no batallar tanto Hijo de tu madre, ¿sabes lo que me cuesta a mí acomodarme aquí? Con esto, así Así A ver, el último, así, con la ruedita porque no pudo presionarlo, así Ok ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Estoy haciendo un puente, un señor puente, sí, 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 sí A ver, si llevo a matar a una persona con esto, voy a sentirme la persona más realizada del planeta, ¿eh? Voy a sentir que, 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 que tengo la cura contra, contra la subnormalidad Espérate, espérate Hijo de tu madre, espérate, espérate Y sí Ok, 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 vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Y cómo, cómo lo hago F5? Con este, ok Mira, no voy a usar las letras A y B Creo que me sale mejor si nomás presiono la A Y, y manejo con esta, con este mouse, así A ver, espérate El de, con, quiero, no quiero ver el teclado, ¿dónde está la E? Está aquí, ¿no? Aquí, ok El shift estaría aquí Así, ok, ok, ok Espérate, poquito, poquito, va En el 1, ahora sí vi el teclado En el 2, aquí está En el 3 con este dedo en el mouse Este lo voy a hacer así, así Presiono shift, este es control, este es shift Este va Ahí, espérate, no, no, así no Así Este va ¡No! ¡Ah! ¡Cierra el inventario! ¡Ah! El vato no me pega ¡No! 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 Tenía mi oportunidad, tenía mi oportunidad ¡No! ¡Lol! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Matí a una persona, por fin! ¡Matí a una persona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Mi, mi meta en la vida ha sido cumplida Mi meta en la vida ha sido cumplida en este momento ¡No juegues! ¡No manches! ¡Wow! ¡Wow! Me siento con poder Me siento Me siento, me siento, me siento, me siento Me siento que puedo matar a todos Sí, 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 sí Sí puedo matar a todos ¡Ah, huevo, huevo! Que los puedo matar Los puedo matar, pero Easy, pisi, ¿sabes? Easy, 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 easy ¿Qué están haciendo? ¿Con cuál hago? Ah, 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 ah Quería hacer zoom A ver, vamos a comernos la armadura Así, así, así Y lo abro en el inventario Presiono shift, me lo pongo Esto, aquí Esto, aquí Y bueno chicos, también aprovecho para decirles que si son nuevos por aquí Y les está gustando este tipo de contenido Los invito a suscribirse a mi canal Últimamente, esta semana voy a estar subiendo Tres semanas al día Así que si les gustan los videos Tres, 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 tres No, no Casi lo mato No hombre, no, si lo he llegado Si lo he llegado a matar, no, no vengas a por mi No vengas a por mi, no vengas a por mi No vengas a por mi, no vengas a por mi Toma perro Toma Lo maté, nomás porque tenía Cuatro corazones el men Tenía cuatro corazones el men Y el loco vino a por mi como si Yo que sé, sabes El mato está re loco Está, está fumado el men Eh, no, no Manches, me viene, me viene Me, me Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Espérate, salta como Salta Eh, así Salta y presiona el click Ok, así Y luego el nulo Bueno, así Lo rompo Ok, es que es una locura No manches, casi me caigo solo Me, se me paró el corazón Eh, así Pongo esto Me voy a poner velocidad Me voy a poner Regeneración Me voy a poner esto también Ok, ahora Me voy a poner la espada Así Dos horas después Queda uno Queda uno Queda un jugador Queda un jugador No, no, no No, no Cubo, Cubo Te cae Te, te, te pasaste de lanza Te, super pasaste de lanza Te pasaste de lanza Te pasaste ¡Cubo! Tengo velocidad Tengo velocidad Vente, perro Vente, vente Que te reviento Te reviento, perro Te reviento, te reviento Crack Te reviento la vida Sí, sí, sí Te reviento la vida Te reviento, te reviento Te reviento Oh, que la fregada A ver, puedes dejar el Puedes dejar el Ok, le di un hit A huevo Está, está muerto Está, está ¿Vieron cómo lo maté? ¿Vieron cómo lo maté o no lo vieron? Sí, ¿verdad? Estuvo bien chido Lo maté bien chido Solta el shift Presiona el shift Hago esto No, es para acá Así Así Ahí está Ahí Ahí No, mejor con la W Nada más Así Así Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va El puente más rush Que se puede ver En el canal de cubo Sí, sí, sí A huevo, huevo Y luego Ponemos la espada Ponemos la espada Ahora sí, perros Ahora sí Vénganse Crack, vánganse Salta Ahí está Salta, salta, salta Salta Ok, ok Vente, vente, vente Es que estoy saltando Con la izquierda Y como que no reacciono Si tengo que saltar Con el Con el Espérate, espérate Ya me voy, ya me voy Ya me voy No hay apuro No hay apuro Ustedes pelense No hay pedo Yo no me enojo Sabes, ustedes pelense Aquí rompo esto Ah, mira, TNT ¿Para qué quieres TNT? Pues para nada, ¿sabes? ¿Para qué quiero TNT? Vamos a romper esto de aquí Vamos a romperlo Y bueno, chicos También agradecería Si dejaron su like Eso sería bastante chido Bastante cool Vente, 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 vente No corras, no corras ¡Uh! Tiene, tiene dos corazones Tiene dos corazones Tiene dos corazones Dos 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 ¿Qué te piensas? ¿Quién hacía ayer? Ay, lo del otro me pega por detrás Y pues nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Tengo que parar la grabación aquí Básicamente porque tengo que grabar más videos que este Si este fuera el único video que tuviera que grabar Neta, grabaría un montón de partidas Y así Pero pues como tengo que grabar tres videos Pues tengo que grabar este otro y otro Entonces tengo que manejar mi tiempo Para poder grabar todos los videos Así que nada, chicos Si te gustó este video Por favor, deja tu like Si te agradecería demasiado Ya que matallé O sea, neta Fueron unas partidas muy difíciles No sé cómo lo logré Pero logré matar a dos personas en este video Así que nada, chicos Deja tu like Deja tu comentario Acá abajo Véjate cómo es abajo Ahí, ahí abajo Suscríbete Y pues nada Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Adiós Espérate, ¿cómo se dice adiós? Adiós No Adiós Es como que O sea, no, no, no sé cómo Adiós Bye, bye, bye Corte Adiós 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 Adiós